Bueno, había lógicamente una feria de comercio, hoy creo que estamos en ferias, o están en ferias, o se acaban las ferias mañana, o empiezan, ya no hay un día, empezaron siendo la última semana de septiembre, como, ¿eh?, históricamente, pero bueno, luego se ha acomodado, ¿cómo es? Estos días anteriores al Pilar, o ¿cómo lo hacéis? Bueno, lugares de feria, que también el ser una villa con feria también era una cuestión de rango, o sea, eso es un rango, cuando se da feria o mercado a las vintas. Bueno, estamos en este documento importantísimo, como decía, que es un premio y que supone además el recorrecimiento a un riesgo por mantener la torre y también el recorrecimiento a la inversión humana y económica que eso suponía. Había, pues, en la población dinero y hombres de armas. Eso es muy importante en la época en que estamos, con la frontera, ahí realmente, pues, en una frontera asentada, pero con problemas de invasiones adultas. Pocos años antes, en 5 de mayo de 1993, el rey Sancho Ramírez había donado la iglesia de Marsella, como se ponía, como se pone, junto a la de Miráculo, como sabéis, es un milagro, y la de Santa María de Arlas, Santiago de Funes y 18 más, con sus mismos y primicias y posesiones y beneficios y capellanías al monasterio de Montagor y comprometido espiritual y materialmente la revoquista hosteles. Esto es, los reyes de Navarra y de Aragón, después del magnicidio de Peñalén en 1076, como sabéis, pues, realmente se reparte en el reino, pero aquí, de algún modo, la parte, sobre todo, de Aragón, de Alfonso I, perdón, Sancho Ramírez, después de Pedro I y después de Alfonso I el batallador, después de El restaurador, que, lógicamente, restaura el reino, entonces hay una recomposición de las instituciones del reino, os decía antes que Navarra es un milagro, entonces hay una participación en las tareas de reconquista, las tareas de reconquista, bueno. En las cuestiones eclesiásticas, la iglesia local está ligada a otras próximas, en cuestiones civiles, sigue habiendo distinciones a los pobladores de Marsella, como la donación a estos, Juan Alfonso, el batallador, de doscientas caizadas de tierra de siembra junto al río Coscolieta. O sea, sigue Alfonso el batallador, dando al conjunto de vecinos, es una especie de cooperativa bien avenida, esto, porque es muy curioso, doscientas caizadas de tierra de siembra junto al río Coscolieta. Bueno, si será un barranco, si será una fuente, no lo sé, pero realmente así figura en el documento. Otra vez, de modo conjunto, a todos los vecinos de una superficie importante que se supone va a estar regulada por autoridades con arregla al fuero propio y las organizas locales. Las especiales relaciones de reyes con Marsella se ven, por ejemplo, la donación que la cía restaurador hace al obispo Lote de Patrona de la Villa de Marsella en 1143. El agradecimiento del rey por la renuncia del obispo a sus derechos sobre la iglesia de Marsella. Ahí había un litigio entre la iglesia de Patrona de Pamplona y entonces llega a un arreglo y el obispo Torlope lo que hace es donar la Villa de Marsella, hace el restaurador, hace al obispo Torlope, es decir, el rey realmente le cede al obispo de Pamplona la Villa de Marsella, es decir, tenemos una concesión real y le dice en consideración a que realmente en Tudela la renuncia del obispo a sus derechos sobre esa iglesia de Tudela que le complicaba la vida al rey. López dará el 14 de junio la mitad de la pieza de su ciudad a la iglesia de Santa María, entiendo que de Marsella, y la otra mitad a García de Milagro y su familia con la condición de que sea transformada en viña. La viña aquí está en el pueblo romano como en todos los sitios. Vemos, por tanto, esa relación de reyes y obispos con Marsella que dejan de ver un trato perciente como si el marido estará en la fundación real del monasterio fraterno de Santa María Blanca en el 1160. La reina Sancha, esposa de Sancho VI, el sabio, funda uno de los grandes monasterios navarros en la Villa. Góñiga Tamide, como he dicho antes, autoridad en la historia de Mesa Navarra, afirma en su historia de los obispos de Pamplona que las monjas estaban sujetas a la deuda de San Benito, aunque pronto pasaría, a los 20 años tras la confinación del rey Sancho de la donación seguro, a la obispo de San Ciense. De estos primeros años de la puesta en marcha del monasterio, nos consta documentalmente la promesa de obediencia de María, su apareza, a Pedro, obispo de Pamplona. El monasterio fue construido por el rey y por tanto gozó de toda su confianza la fundación de Santa María Blanca de Marsella en el 1160, que es una década posterior a la de los monjes de Santa María Oliva de la Oliva o de Oliva, pues probablemente hubo un pueblo arejo llamado así que no ha perdurado el íntimo. Fitero pasa por ser, como hemos dicho, el primer monasterio de Ciste Fiste de España, fundando en Diebla con el rey castellano Alfonso Sintimo hacia el 1140. Santa María Real de la Canilla de Tulebras tiene hoy, ininterruptuidamente, comunidad Ciste Fiense, siendo el decano del Ciste Femenino, y Danzúel del 1175, ahora ocupado por padres teatinos. Las grandes abadías del primer milenio, como San Salvador de Leire, acogido posteriormente al Ciste y restaurado como benedictino a medida del siglo XX, o Santa María Real de Almirache con el Pizal de Peregrinos en el siglo XI y la primera universidad de Navarra en el siglo XVI, ahora ha escrito a efectos pastuales, como hemos comentado, a la parroquia de allí. Este es un panorama de los monasterios, de los grandes monasterios de Navarra. Los que no podemos olvidar, los riojanos, como San Millán de la Cogolla o Nájera, que nacieron en Navarra, para empezar luego a la monarquía castellana, San Millán, relacionado por la orbe agustiniana con Marcilla, y tampoco podemos olvidar, volviendo a los agustinos, los monasterios de Augustatenses, los que no iba a regula de San Agustín, como San Salvador de Lourdes, o Pabonces Valles, y otros de vida consagrada, sujetas a reglas más especializadas. En el caso de Santa María Real de la Blanca de Marcilla, se ha habido su auge en los dos primeros siglos de su existencia, sobre todo bajo el abadiato de Blanca, la hija de Sancho el Fuerte. Su ruina y su oración, en 1407, en el que era escrito de Oliva, para pasar los cientos años después, en 1725, a la abadía de primer orden, como hemos comentado, con representación importante del placer pleséstico de la Escuela de Navarra. En 1725, el nuevo emplazamiento, que todo el mundo sabe y conoce, y las nuevas dependencias, condicionan su desarrollo para batir el récord de desamortizaciones que antes hemos comentado, en 1809-2035. Se pueden prever el cuantioso y valioso ajuar, y dotaciones o propaciones expoliadas sacadas a subastar trasladadas. Sobre muchas de ellas hay un profundo misterio. La llegada de los padres angustinos de 18 y de 64, abre un nuevo capítulo de la Estudidad Militosa de Marcilla, que afortunadamente sigue vivo en la actualidad. Quiero señalar ahora el auge de los magistros de Navarro en el siglo XII, y si en él tuvo que ver la pedida, según podemos deducir las crónicas, de Edmil Monsalabes por el forzo primero al batallador a su reino, tras ser liberados en la campaña de impulsión por Granada y Almería. Si es del todo seguro que la preparación de la milicia cristina y de quienes luchaban para recuperar para el cristianismo los territorios musulmanes, precisaban además de soldados de esos focos monacales. Es curioso porque estos monasterios cristianenses, de evitar monjes y evitar soldados, son copiados de los árabes. Los árabes tenían algo parecido, que eran las rápidas, las rápidas. Eran monasterios donde había una especie también de gente lanzada. Hoy diríamos una cosa que no sé si es correcta, pero en fin, de los fundamentalistas o la mente que llevan en el cuerpo. Y esas rápidas, que son, curiosamente, anteriores a este tipo de monasterios tristecenses, que antes hemos comentado que eran como palanca y apoyos del reino conquista. Bueno, pues esa milicia de Cristi, que vemos, Anforzo el Batallador, que es un rey cruzado, emprendió con el espíritu de cruzada buena parte de sus campañas militares. Murió, como se sabe, en una de ellas, trasfacasada en el sentido de Fraga, en la derrota del 7 de julio de 1134. Como sabéis, dejó las posesiones a las órdenes de religiosos militares. En fin, un testamento difícil de cumplir y con todo el proceso que lo llevo. Yo no me explico todavía cómo no se ha contado o no hay una relación de Marcilia con las órdenes religiosos militares. En fin, hay cosas muy curiosas. Por ejemplo, la vida aforada. La vida aforada es la vida aforada. Es lo mismo que la vida aforada del Aragón. No, la vida aforada era de la Orden del Templo. Luego pasó a los sanjuanistas, como sabéis, después de 1301, cuando fue suprimida la Orden del Templo. No fue la única suprimida. Los santos dienos también fueron suprimidos. Pero bueno, esa vida aforada era lo mismo que mí. Era una vida aforada con fueros. Y ahí, donde había espíritu de frontera, había siempre los religiosos militares dispuestos a partirse la cara, a luchar de verdad. Bueno, pues es una de las cosas que vemos. Marcilia fue la parte del subreinado, en la Forza del Batallador, de la Extremadura Navarra. Podemos hablar de Extremadura Castellana, Extremadura Aragonesa. También podemos hablar de esa Extremadura, de esos bordes. No sé si se dice aquí los rafes, los bordes del reino, que requería eso. La conquista de Tule y Tarzona, sabéis que desde febrero de 1919, la ribera de Aragón, desde que a Castilla está a Marcilia, la Conferencia en Millalet, y Zules del Río con el Arga, fue una ribera fortificada y también aforada. Fue como en el caso del Ebro, con la conquista del invierno de 1118 y 1919. Bueno, la influencia de las ordenes religiosos militares en el Ebro se ve patente en Tudela, con presencia templaria, o en Azagra y Milagro, cuyo tramo del río Ebro, comprendido entre las dos villas, tenía la orden del hospital a exclusiva del transporte fluvial con avión y de los montajes, según concesiones, ha hecho fuerte en abril de 1197. Aunque resulta extraño, no tenemos ninguna referencia documental de Marcilia en relación con las órdenes. Bueno, Marcilia recibió en este contexto reconquistador, en 1110, el fuero de Calaura, y de ahí este centenario conmemorativo que hoy evocamos. Un fuero en Micala Horra, cuyo texto exacto no conocemos, pues se remonta a la procesión después de su conquista en 1045 por García Alderájera, y hay una serie de normas y derechos entre los que destacan las penas de delitos criminales por robo, por homicidio y otras transgresiones de la vida habitual. El año de concesión ha variado, según autores, que hoy sabemos con práctica de seguridad, que corresponde a este año de 110. Está en internet, el fuero se habla del de Valdefunés y Liguera, Liguera y Valdefunés. Pero bueno, este año emblemático, 1110, comienza con la derrota de las tropas a recenas del 24 de enero de 1110 en Valterra. Esto es muy importante. O sea, ¿por qué 1110? ¿Por qué el fuero a esta frontera nuestra? En 1110, sabemos el día, el 24 de enero, los pauloneses y arogoneses inflingen una derrota soberana severa al enemigo de Zaragoza al Mostein, que pone la batalla. Este había hecho una incursión por tierra entre la frontera cristiana para firmar su autoridad, aprovechando que al forzo primero el batallador se encontraba solucionando asuntos en Castilla derivados del problema matrimonial con la Uraka. Sabéis que hubo unidad de matrimonio, tuvo sus líos, se me defrascó el tema de Castilla, luego vino aquí y es bueno, se tomó enseguida la reconquista del Valle de Ebro. Bueno, le sucede a Almonstain, como hemos visto, el que pone la batalla a su hijo, a Delmalmik, que viene el película de la oleada africana almonávide, esto es muy importante, en contexto de los almonávides, que son oleadas, o sea, ¿cuándo realmente se producen las cruzadas o la reconquista? Muchas veces las oleadas que vienen de África o en otros lugares motivan que musulmanes mucho más aguerridos intenten tomar plazas cristianas y los almonávides era una de ellas. El alfuerzo primero, que era una estratega, lo que hace es dividirlos y, entonces, él se mete en Tierra de Moros y apoya a los moderados, vamos a decir, emires o reyes o señores musulmanes y esto hace que realmente esta división logra unos grandes frutos para la reconquista de verdad de todo el valle del Ebro e incluso de algunas otras zonas hispánicas. ¡Gracias! ¡Gracias!